Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que nadie es perfecto y que te crea por favor. Dices que no es justo, que solo ha sido un error y tienes razón, tú fuiste ese error. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a tomar lo que me dé la gana. Lo que siento por ti se termina aquí este fin de semana. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a beber que me sobran las ganas. Contigo me perdí, pero ya volví todos los fines de semana. Ya voy por la segunda botella de ron, que es purita anestesia para el corazón. Yerme todos los planes, en ninguno me sales, y si te debo en vista no me crías por favor. Que voy a andar perro, loco, soltero, puesto y dispuesto pa'l vea. Que voy si con un trago te echó en menos, tranqui con dos, te olvido de nuevo. Y es que, ay, 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 amor, tú me engañaste y me rompiste el corazón. Pero, ay, 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 amor, ya me di cuenta que sin ti me va mejor. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a tomar lo que me dé la gana. Lo que siento por ti se termina aquí este fin de semana. Hoy te voy a olvidar, hoy voy a beber, que me sobran las ganas. Contigo me perdí, pero ya volví todos los fines de semana. Ay, y nos volvimos a juntar. Siete románticos, César Beca. Dímelo, Cúas, el Cúas. Dices que me amas, que no hay nadie como yo. Hoy yo me di cuenta que sin ti me va mejor. La situación es difícil y aguantamos los pueblos. El mundo el mundo la misma, déjate y yo lo quiero. Por favor, mírame, en donde estoy hablando. Aquí estoy, agonizando por tu adiós. Te voy a estimar en tu corazón que no te va. ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé cuenta? Que desde ahorita no estarás a su tobillo. Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Sigue bailando con la música que está de moda. En el juego de moda. En el balón. En el balón. ¡Sigue bailando! Sigue bailando con la música. ¡Sigue bailando! Loca, pum, pum, esto es una fiesta, pum, ragatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando lo paso Suena, que suena, que suena, es mi correcta No bailan las rochas, también las chitas Cuando yo paso, siempre me toca, suena, que suena, que suena, cuando lo paso Suena, que suena, que suena, es mi correcta No bailan las rochas, también las chitas Este es el juegón de moda Solo en moda te mueve, con la música que está de moda Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la vallar Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la vell escaquear Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la vallar Yo estoy una gatita, el me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo experte como experto de enamorita Me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas de bello soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la fechaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la fechaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Let's go, let's go ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón a lo atrevido Te pedí en la vida y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La fama esto me tiene jodido Da muchas vueltas, parece motociclista Hey Ninguno con esta parte Tengo este body sin hacer deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importa Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esta noche no dimos Ey, lo que esta noche no dimos Acá que lo que sé que quieres saber ¿De dónde estoy? No hay cobertura, si lo doy de la pura, pura calentura. No me la vas a abusar, tengo una punto cuarenta. Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta. Guayanda, que en esa mini tú estás abusando. Guayanda, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal. Si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren. Ver la envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan. Ver no me la vas a abusar. No me la quiero excepta. No me la vas a abusar de dondeğlente. Si, no te quiero excepta. Tengo una punto cuarenta. Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da, saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por ahora yo estoy rota. Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da, saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por ahora yo estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienses que te lo dañe un tercero, si tú se sientes vacío el cuarto y insisto, vuelvo llega, vamos hasta el quinto. Te extraña tanto, si te es distinto, me duele ver cómo me dejan visto, a veces pienso que me extraña un poquito, yo mi malo pajarito me pinto. Qué mal que ya no estés aquí, estaría tomándomelo contigo y no por ti, por ti, en coleccionista me volví, guardando todas las fotos, me volví más que otra y me así. Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da, saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da, saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Este es el reloj, 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 relo es el ritmo al otro día volvemos se sabe cómo lo hacemos baby es el ritmo de la noche de la noche como el fuego mi padre tiene dinero mi padre es el extremo extremo, 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 extremo Ritmo no son ni Reebok ni Sunlight sin estilista Luzco Fly la Rosalía me dice que Luzco White no te lo niego porque yo sé lo que hay lo que se ve no se pregunta soy tu pero y tengo claro que es mi culpa como Canelo en el ring nadie me asusta, vivo en mi base y la paz no me la tumba, la cuna me trata como Timon y Pumba voy pa leyenda así que dale Zumba lo dejo ciego con la vibra que me alumbra haters pa la tumba, nosotros pa la Lula this is the rhythm this is the rhythm this is the rhythm ¡Suscríbete! 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 que está de moda tú eres un 10 pero sigues con ese tipo que no te llega ni a los pies muchas fotos de vacaciones por ahí en tu room pero sé que tu cora no te hace todo todo debe estabas perdiendo el tiempo que bueno que llegue a tiempo y me lo que me faltaba eres lo más rico que hay en el menú dile que se despida que ya tú estás convencida baby a mí lo que me faltaba era tú tú eres lo más rico que hay en el menú dile que se despida que ya estás convencida dile si tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida y que ya tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida y eso es ronco roble yo que la doble pez y ay y ay bebe llegó nuestro momento que te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo él tiene manchones pero yo en mi apartamento Quise sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió, mami, tú fue esta la que ganó Juegas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando, bailando En una playita sin ropa Mientras tu cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba era tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Eso es Brunco Ronde Chau La música más notera La música que está de moda En el juego de moda Solo en moda te mueve Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo vas a ser bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Este es el cuercón de moda Solo en moda te mueve Con la música que está de moda Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami Vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami Vente aquí Pa' hacerte así Niña si te acuerdas mi vida De aquel día Cuando yo te decía en el olvido Que eras mía Era sudor y sexo Mamá Como estabas envuelta mamá Y yo te daba Y por la cintura te atretaba Y mientras lo hacía tú gritabas Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerdo aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerdo aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami Vente aquí Pa' hacerte así DJ ya No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami El sexo Mami El sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami Choca Chaca 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 Que tú me sientes y te sobra Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas De tu espalda Bajan gotas El calor no es sofocina Las partes que rozan Las palabras provocan Seguir aceptándote Como estás mirando Mi envuelto Mi copa Así que si estás gustando Mi adueño Es tu boca Con mi boca Te beso tú Y tú me tú tatuas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada Llame ¿Por qué? Por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami El sexo Como un cosmo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Y te mueves la boca mami choca Chaka, 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 choca Te ponen de espalda y me choca Choka, 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 choka Choka, 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 choka Y tú con el tambá Lechimali La combinación En el Love and Sex Mira Records